Busco un rinconcito en el olvido Allá donde las sombras de mi mente hoy se han cumplido Donde mi alma es solo ese lugar para valientes Con mil adicciones y ganas de perderse Sobre hasta las seis de la mañana Te busco en tu rincón y en el cajón no encuentro balas Perdona amiga mía, nunca fui muy convincente Pero entre mis razones tendrás que aprender que Maldigo al horizonte que me trajo aquí contigo No puedo renunciar a un sueño que nunca he vivido Me pongo los zapatos, caminante no hay camino Y me pongo a temblar ¿Por qué te quiero a morir si no estoy contigo? No puedo respirar, me duele no estar vivo Y es que me falta el aire y habla la locura Maldito sentimiento que me siembra la duda Me dice que soy yo, que ya no soy lo suficiente Me dice que estoy loco ante los ojos de la gente Vendí mi corazón y estoy descolorido Te espero en el infierno, irritando de frío Busco un rinconcito en el olvido Acuden los fantasmas que por ti han sobrevivido Señores elegantes, con miradas inocentes Y un viejo corazón para esconderse Señor don horizonte, no me quite lo que es mío Protesto, mi condena no valió tanto castigo Recuerda amiga mía, yo dago por ti ¿Por qué te quiero a morir si no estoy contigo? No puedo respirar, me duele no estar vivo Y es que me falta el aire y habla la locura Maldito sentimiento que me siembra la duda Me dice que soy yo, que ya no soy lo suficiente Me dice que estoy loco ante los ojos de la gente Vendí mi corazón y estoy descolorido Te espero en el infierno, irritando de frío Sobraron precipicios y faltaron emociones Reviento al escuchar que ya no fuimos los mejores ¿Por qué te quiero a morir si no estoy contigo? No puedo respirar, me duele no estar vivo Y es que me falta el aire y habla la locura Maldito sentimiento que me siembra la duda Me dice que soy yo, que ya no soy lo suficiente Me dice que estoy loco ante los ojos de la gente Vendí mi corazón y estoy descolorido Te espero en el infierno, irritando de frío Te espero en el infierno, irritando de frío Y me dice que soy yo, que ya no soy lo suficiente Yo quiero en el infierno, que ya no estoy listo